Las campanas Otra vez Eh Bueno No quieren hablar conmigo Se fue Inmediatamente extraiga otro Extraiga otro Muévalo bien por favor Saludos a Juan Rodríguez en Hato del Yaque Reiteramos el saludo para Juan Rodríguez En Hato del Yaque En sintonía permanente Con este programa Luna con el Pueblo Por Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Ese es uno de aquellos Atentos todos por favor Luna con el Pueblo Esa es la idea Cinco iPhone X Fácil Pago Luna TV Diez Ah ok yo dije te cogiste cinco Luna con el Pueblo Luna con el Pueblo Claro Pero espérate Que bien que bien Pero respondió una mujer Si pero fue de ahí de ese número Tu nombre es Hola Hola Claribel Sepúlveda Ok Quien Quien llamó de tu casa Hola Claribel Si Quien llamó de tu casa amor Quien llamó Si Alta Gracia Amor es que no coincide No coincide el nombre El nombre que tenemos aquí Con tu nombre Alta Gracia Encarnación Y quien más Como se llama tu padre Ah Hello Porque es el nombre de un hombre Es el nombre de un señor Que tenemos aquí Hola El numerito Amor Si estamos aquí Luna con el Pueblo Quien Andrés Ah no 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 Entonces esto tiene un error grave Hay un error grave Hay un fallo Aquí hay un fallo Es Es el señor No pero no diga el nombre No Está Andrés llamando O contestó el teléfono una dama Luego se lo pasó Andrés Hay otra persona ya Otro varón Otro varón De ese número Si Si Quien más Cual otro varón Si Bueno el señor Ajá Deben decir El señor Como se llama el señor Félix Toledo Ah ok Félix Toledo Colón Claro Claro Ahora si Gracias Atención Félix Si ese es el tío mío Ese es el tío Lo que pasa es Oye Debieron Pero es que Con el mismo número Es que debieron Debieron hacer un listado Y poner Encuadrarlo Para saber No lo que pasa es que Uno está imagínense Con nerviosos Y todas las cosas Pero está bien Porque todos están atentos Y contestaron bien Contestaron bien Mira cual Mira cual fue el truco Como se anotaron varios El que tome la llamada Diga Luna con el pueblo Y no saben A cual persona es Que están llamando Si es a María Félix O al señor de ahora Dígale a Félix Que le esperamos El próximo viernes Aquí ¿De dónde llamaron? Santo Domingo Ay padre Santo Domingo Santo Domingo Ay que lindo ¿Cómo tú vas a hacer eso David? Dime Explícame Le estaremos llamando Al señor Colón Gracias Ponle de que es de Santo Domingo Ese es de Santo Domingo Atención Por favor Señor Colón Y decirles Señores La persona Que son preseleccionadas Deben traer su identidad Porque es un iPhone X Su cédula Cédula No es un galón de aceite Realmente Usted debe traer un documento Porque nosotros Necesitamos Confirmar Los datos Y saber Que esa persona Es la que Es la que realmente Figura aquí Es la que va a recibir Ese premio Eso es así Atención producción Santo Domingo Me extrae otro Por favor Atención Gracias Julito Gracias Sí, gracias Julito Te queremos Julito Te queremos No hay manera De quererte más Julito Ay Dios mío Voy a pasar Te quiero tanto Que me duele ya Julito Lo de Julito Eso no tiene madre Julio te quiero No le hagas caso a nadie Que ese amor Por ti Eso si es verdad Julio de lo bueno Atento Ahí está Nuestra compañera Arely Que está malita Todavía de la garganta Es verdad Está malita Tranquila Vamos con la llamada Con el permiso De la gente ¡Luna con el paro! ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias Gracias ¿Con quién hablamos? Maribel Peña Maribel Peña Exactamente ¿Desde dónde llamaste amor? Desde Los Salados Santiago Los Salados Santiago Me llamaron ayer Y lo tenía en mi trabajo No vi Ah Mira qué coincidencia Pero mucha suerte amor Maribel Peña Gracias Amor Te esperamos el próximo viernes A mí a mi esposo Los dos Nos seleccionaron ¡Oye qué chulo! Eso está muy bien Maribel Carreras esquinas San Luis Cuarto Nivel Luna TV Canal 53 ¿Ok? Gracias Eres preseleccionada Iphone X A nombre de Iphone X a nombre de Facil Pago Y Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Tienes la oportunidad Si estás atento Cuando te llamemos Debes decir Luna con el pueblo Ok No, ese se fue Se le fue la guagua Vamos nueva vez Ahí sí Atentos todos Luna con el pueblo Pa'lante con el pueblo Desde Santiago para el mundo Ahí está sonando ya Bien Es un Iphone X Bienvenido al correo de voz Bueno Era este Ese se quedó Me quedo ahora arriba Sí, dele arriba Ahora me voy arriba Abajo, arriba Ahí en el centro No hay problema El caso es que esté ahí Que pueda optar Por un teléfono celular A nombre de Facil Pago Y Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Ese es uno de aquellos ¿Verdad? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Luna TV Canal 53 10 Iphone X Facil Pago Luna TV Si llamaste Debes estar atento Quickly Después del tono Tu llamada será facturada Bueno Ese es otro que se fue ahí Se fue ahí Perdió la oportunidad ¿Puedo extraer uno? Claro Deme la oportunidad por favor Claro Lo puede abrir ahí por favor Gracias a Marisán también Que está compartiendo con nosotros Mira esto No, no, no Deben darnos la oportunidad Por favor Al que está llamando Al que está llamando Que cuelgue por favor No, no, no No estamos en eso ahora mismo Los muchachos en el estudio Están inquietos Están inquietos Porque ya cenaron Y están listos Pasados de energía Sobregirados de energía Ahí está La próxima llamada Vamos a ver Después del tono Ah no Pero es un plan Dame otro Inmediatamente otro A nombre de Facil Pago Y Luna TV Canal 53 Reiterarles Reiterarles La semana blanca De Distribuidor Aventura San Luis Esquina Restauración 40% de descuento Y muchos artículos Al costo El domingo completo Estaremos abiertos Así que atentos Ahí estamos Saludos Sí Mercedes Saludos ¿Está Mercedes? ¿Mercedes está? ¿Qué? Mercedes Mecho Ok Gracias por estar en sintonía Dios bendiga Se cuida mucho Extraiga otro La producción que me diga Cuántas llamadas más Estaremos realizando En este bloque de llamadas A nombre de Luna TV Canal 53 Y Facil Pago 10 iPhone X En el mes de mamá Solo nosotros Te damos la oportunidad Este es de aquí De estos Ok Luna con el pueblo ¿Eh? Luna con el pueblo Es Salió la contestadora Ahora nos vamos a mover un poquito Muevalo un poquito más Y a sacar unos rapiditos No Así no Así no Deben darnos la oportunidad Tenemos tres llamadas más Que realizar Hay que hacerlo rápido Porque si no Entra una llamada Exactamente Esa es la idea Luna con el pueblo Deben decir O pa'lante con el pueblo Yeah 10 iPhone X A nombre de Facil Pago Sencillo Nadie te da más Solo Luna TV Después del tono Tu llamada No Pero vamos acá ¿Y qué es lo que está haciendo La gente a esta hora? Ah pero tú no sabes Si usted llamó Debe estar atento De 8 a 9 de la noche Pero no es obligado Es Luna con el pueblo Tú no sabes Ay como yo llamo A un programa Y luego no estoy atento Donde me van a regalar Posiblemente un celular De 80 mil pesos Pero tú no sabes Si esa persona La gente no necesita Está ocupada Mira Devolviéndote No, no No estoy en gente Ahora mismo Corre Ajá Viene Es uno de aquellos Tengo fe Tengo fe ¿Y que tiene que tener fe Él o ella? Tengo fe Mucha fe Saludos 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 Wilton Huéjole Huéjole Montro ¿Qué es lo que es contigo? Frank ¿Cómo estás? Wilton Díbelo Tú llamaste para el concurso De Luna TV ¿Verdad que sí? Sí señor Perdiste la oportunidad De una preselección Te queremos Wilton Atento Entraremos tu numerito Al bol nuevamente ¿Ok? Ok Ok hermano Gracias por estar en sintonía Esa es la idea Esa es la idea Él lo ha recibido bien La información Él dijo ok Él está procesando Cuando él sepa Que fue preseleccionado Y se cayó Porque no dijo Luna con el pueblo Ni pa'lante con el pueblo Él generará de otra manera Fácilmente Tenemos una llamada más Y terminamos este bloque Terminamos este bloque Con una llamada más Atención Me dejan la línea desocupada Por favor Atención La línea desocupada Ok Se desconectó O hay un fallo 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 Hay una Hay una persona ahí Deben colgar Saludos Buenas Diga Una con el pueblo Bella Bella Te quedo ¿Y quién es? Gracias por estar en sintonía ¿Cuál es tu nombre? Ramona Roque Ok Ramona Gracias por estar en sintonía Mi amor Ahora me desocupas la línea Para hacer una llamadita Tranquila ¿Tú llamaste a esa persona? No, no mi amor Es que ella está llamando Porque ella quiere participar Pero no debe ser ahora Porque se le dijo hace un rato Ramona Debes dejar la línea libre Ahora sí Ok Ahora sí Ahí está disponible Estamos realizando la llamada Ya Viene, 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 viene A nombre de Fasipago Y Luna TV DesiPhone X ¿Cuál más? Atentos Aló Ramón Ramón Díaz Te hablamos de Luna TV Canal 53 Debiste contestar Luna con el pueblo Vamos a entrar nueva vez Tu numerito A la tómbola ¿Está bien? Debes estar atento De 8 a 9 de la noche Recuerda que el concurso Es el viernes ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? Ay, no sabe Cuídate Ramoncito Vamos con María de los Santos A prensa Regresamos ahora Esto es Luna con el pueblo Vamos allá Las últimas llegan primero Al instante Con María Internacional En Honduras Un avión jet ejecutivo Con matrícula de Estados Unidos Con al menos 6 personas a bordo Se accidentó este martes Al final de la pista Del aeropuerto internacional De Toncontin De la capital de Honduras Sin registro de víctimas mortales Según el reporte De las primeras informaciones Los detalles En noticias al punto Con Mariel Trinidad Yo soy María de los Santos Desde el 7 de junio Por Luna TV Vive la emoción Del mejor baloncesto del país Transmisión en vivo De los 5 veces campeones Metros de Santiago Disfruta cada jugada Vive cada canasta De los metros de Santiago Desde el 7 de junio Por aquí Por Luna TV El canal de los campeones Con el auspicio Del Ayuntamiento de Santiago